¿Quieres ganar en tus pronósticos y apuestas Parlay? Bienvenidos a la mejor red de apuestas Datero Illuminati Empezamos My Money Ayer cobramos Parlay Premium Big MLB NBA Y la directa Illuminada 10 días seguidos ¿Quieres ganar en tus pronósticos? Mira el video hasta el final El día de hoy 13 de abril del 2024 Un día más de predicciones Y pronósticos Parlay Les tenemos 3 piques de regalo Pero ante todo Un pequeño resumen De nuestros regalos De nuestros aciertos del día de ayer Directa Illuminati Directa Illuminati Acertada 10 días seguidos San Luis Cardenal ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? Cuota 111 Dato número 1 de regalo MLB Béisbol El equipo de Tampa Bay Se enfrenta al equipo de San Francisco En este partido Su lanzador será Logan Witt Una efectividad de 4.82 Un partido perdido Un partido perdido Y cero ganados Por parte de Tampa Bay Su lanzador será Ryan Pepit Un partido ganado Y uno perdido Una efectividad de 4.62 En este partido El enfrentamiento Entre ambos equipos Cuatro de ellos Ha conseguido la victoria El equipo de Tampa Bay Nuestro regalo El día de hoy Será El equipo de Tampa Bay Y San Francisco Menos de 8 carreras Entre ambos equipos Método de pago Disponibles Y activos Dato número 2 NHL Hockey El equipo de Ottawa Se enfrenta al equipo de Montreal Por parte del equipo de Montreal En los últimos 5 partidos Cuatro de ellos Ha visto la derrota Por parte de Ottawa Tres partidos perdidos Y dos ganados En el enfrentamiento Entre ambos equipos Tres de ellos Ha conseguido la victoria El equipo de Ottawa Y dos El equipo de Montreal Nuestro regalo Nuestro regalo El día de hoy Será El equipo de Ottawa A ganar Moneyline Dato número 3 Fútbol Países Bajos El equipo de Esparta Rotterdam Se enfrenta al equipo de Almer City En este partido Nuestro regalo Será Más de 2 goles Entre ambos equipos Le damos la bienvenida A las 11 personas Que se afiliaron O renovaron sus planes El día de ayer Muchísimas gracias Por su confianza Señores Esperamos que Hoy Empecemos Con el camino De la ganancia Llevamos muchos días Con pérdidas Hoy vamos por todo Bendiciones Comenta Y dale like Que entregamos Despertando En Ya Comenta Prelob Comenta En